Ya empezó la Season of GO y eso nos trae el regreso de Kyogre. ¿Valdrá la pena? Vamos a ver. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De Pokémon GO. Yo soy Eji y les doy la bienvenida a un nuevo videíto y espero que estén teniendo un excelente miércoles, muchachos. El día de hoy vamos a hablar un poco de Kyogre o Kyogre o como quieran llamarlo. Realmente se dice Kyogre, pero bueno, Kyogre en criollo, digamos, ¿no? Y bueno, acá estamos en Game Press para ver qué onda Kyogre, para el que no lo conoce. Kyogre es un Pokémon legendario de tercera generación, que es el dominante de los mares o una cosa así. No me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que era una cosa así. Es un Pokémon hermoso, el diseño me gusta muchísimo, es una ballena divina. Y este es el Shiny, el Shiny mucho que es muy rosa. Es muy rosa, para mi gusto, no sé, para mi gusto es muy rosa. Me gusta igual, me gusta, pero es muy rosa. En cambio, el Kyogre que está acá abajo, que este es el primigenio, para el que no conozcan los Pokémon primigenios. Los Pokémon primigenios salieron en los remakes de estos dos, de Zafiro y de Rubí. Y bueno, eso ya es para un tema de futuro, digamos, que bueno, el Shiny de este sí es muy, 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 muy lindo. Pero bueno, acá el día de hoy estamos para hablar de Kyogre. Todos los demás detalles ya los detallé en este videíto. Si quieren lo pueden ir a chequear. Vamos a pasar directamente acá a los detalles. Vamos a ver que Kyogre llega a un CP de 4652 a nivel 50. Y si lo subimos al 40, nos va a llegar a 4115. En los Kyogres que van a salir de Raid, digamos, con Raid y Clima potenciado, el máximo sería, o sea, el 100% a nivel 25, 2939. Y el no potenciado, 2351 de Raid. Y esto de las Reset Tax, estas son los logros de investigación, digamos, de los sellitos semanales. Antes daban legendarios muchachos en esas cajitas. Ya hace bastante que no lo hacen, pero bueno, les salían de nivel 15 a 1764 de CP. Con estos puntos no había chance de que lleguemos a ver un Kyogre en Liga de 1500. Al menos no por ahora. Pero, bueno, ahí está el dato. Digamos que obviamente Kyogre se va a destacar más en lo que es la Liga Master y la Liga Ultra. Ultra ya no tanto, más en la Master. Un 90% de Master, un 10% de Ultra. En Ultra casi que ni se ve. Aparte, no cumple con su potencial, ¿no? Porque digamos que Kyogre tiene un buen potencial y no es aprovechado en la Ultra. En este caso, la Master sí muchachos. Porque tiene 270 de ataque y 228 de defensa y 205 de vida. Es mucho. Son muy buenos stats. Son stats de un legendario. Así que ya desde el vamos es buenísimo Kyogre. Hagan todos los que puedan. Junten esos caramelos. Junten caramelos XL porque cuando venga este señor la va a romper. Ya de por sí, el Kyogre normal a nivel 50 ya la rompe toda. Y si nos vamos a PewDiePoke y escribimos Kyogre en el buscador. Va a salir que Kyogre es el ranking número 32 de todo el meta de la Master League. Así que está bastante, bastante bien por ese lado. Va a llevar los ataques básicos de Cascada, Surf y Ventisca. Aunque yo acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo lo recomiendo llevarlo con Trueno. Por el hipotético caso de que se enfrenten en un Mirror Match de Kyogre. O sea, Kyogre contra Kyogre. Si el otro tiene Ventisca y vos tenés Rayo vas a tener la ventaja. Vamos a decirlo así de alguna manera. Porque vos nunca vas a saber que ataque tiene el oponente hasta que no te lo lance. Entonces si ustedes tienen Trueno en su Kyogre. Y bueno, y Surf también los dos ataques. Van a poder, digamos, debilitar a ese Kyogre. Ya que Kyogre es tipo agua y es débil a eléctrico. Espero haberme entendido bien. Cerramos paréntesis y continuamos. Si abrimos y desplegamos acá la pestañita. Vamos a ver que sus mejores matches son contra Escadrille, Metagross, Garchomp, Mewtwo y Zacian. Y pierde contra Giratina de origen, Dragonite, Dialga, Lugia y Gyarados. Después en la performance podemos ver que es bastante balanceado. Está bastante bien en todos los aspectos, digamos. Pero es casi un 100% perfecto. Los stats, bueno, varían un poquito por el tema de que son en Master League, etc. Y podemos ver acá también que es bastante bulky. Aguanta muchísimo los ataques. Al menos que te agarre un rayo solar o un, qué sé yo, un Zap Cannon. O algún ataque tipo de esos, de esa envergadura, digamos. Vas a estar bastante bien. Casi nada te va a hacer demasiado daño. Así que por ese lado Kyogre está muy, muy, muy bien. Es muy, muy tanque. Va a cargar también bastante rápido los ataques. Con 5 básicos ya vamos a tener un Surf preparado para ser lanzado. Y vamos a también meter presión en los escuditos. Es un Pokémon tipo agua solamente. Es débil a eléctrico a planta. Y resiste agua a cero. A cero por el tema de los Dialgas. Hielo y fuego. Bien, el segundo ataque va a salir 100.000 de Polvitos Estelar. Y algunos Pokémon similares son Milotic, Tapu Fini, Palkia, Empolion, Gyarados, Shadow, Lapras. Y Suicune, Shadow y Rhyperior. La verdad que no sé por qué está Rhyperior ahí. Sinceramente como Pokémon similar. Ah, por el Surf, por el Surf. Ok, ok. Rhyperior está por el Surf acá. Pero bueno. Y vamos a agregarle un poquito más de esa zona a esto. Al tema de la Master League. Acá podemos ver una Tier List. Básicamente de todos los que están en la Master League. Del meta, por así decirlo. Con un poquito más gráfico. Podemos ver que acá tenemos el Tier 1. Y el Tier 1 sería Mewtwo, Dialga, Giratina, Origen y Zacian. Bien, esos serían los 4 Tier 1 de la Master League. Pero si seguimos bajando. Vamos al Tier 2. Se encuentra Kyogre. Kyogre está en Tier 2. Así que vale la pena. Vale la pena hacer un Kyogre. Y tener la mayor cantidad de caramelos posibles. Para poder subirlo a... Tanto como para PvP como para PvE. Porque esto es un crack en ambos aspectos. No es solamente en PvP. De hecho. Si nos vamos a su versión primigenia. Que la tengo por acá. Vamos a ver que llega al nivel 50. Y llega a 5910 de PC. Eso es muchísimo. Es un montón. Es una locura. Y va a tener 331 de ataque. 251 de vida. Y 205 de vida. Bueno. 251 de defensa. Perdón. Y 205 de vida. Bien. Este el día que salga este muchacho. Va a estar rotísimo. Más que ahora. Porque si ahora. Tiene 230 de ataque. Y después sube a 331. Son 41 puntos creo. 51 puntos extra. De ataque. Es un montón. Es un montón de daño extra. Y ahora sí. Vamos a pasar a ver los counters. De la infografía. Hecha por Legends Lima Perú. Ya estaban extrañando. Seguramente. Abajo en la descripción. Va a estar su Twitter. Para que vayan a seguirlo. Y poder enterarse de todas estas cositas. Y de paso. Pueden también. Seguirme a mí. Ya que van para Twitter. Solamente digo. Como podemos ver acá. En la infografía. Bella y hermosa. Que nos dice acá. Legends Lima Perú. Podemos ver que. Secrom. Sarude. Sraikou. Tundurus. Tapubulu. Y Electivire. Están en los mejores atacantes. En el top de counters. Contra Kyogre. Pero también nos dejan las recomendaciones. Como Mega Magnetric. Mega Binazor. Mega Ampharos. Raikou. Oscuro. Magnetron Oscuro. Y Electivire. También Oscuro. Estos serían como. Como los mejorcitos. Pero yo. Hice dos equipos. También. Aparte de estos. Para que ustedes. También tengan una idea. Que seguramente. Estén apareciendo por ahí. En este preciso momento. Y bueno. Estos también son como. Digamos. Algo más. Normal. De tener. Por así decirlo. Porque qué sé yo. Un Sarude. No es normal. Tener un Sarude subido. Sinceramente. Dieron solamente uno. Y creo que ninguno más. Desde que empezó el juego. Un Sarude. Así que. Nada. Hay que invertir. Caramelitos raros ahí. Pero no. No es algo que se ve. Normalmente el Sarude. Sinceramente. Después lo demás. Que sé yo. El Tapu Bulo. Seguramente. Tengan. Porque estuvo bastante. En Raid. Después de Electivire. Tuvo Community Day. El Tunduru. También estuvo. Tuvo mucho. En Raid también. Así que este. También lo pueden tener. Y el Seacron. Bueno. Estuvo. Muy poquitas veces. También el Seacron. O dos o tres veces. Estuvo. Realmente no me acuerdo. Cuando estuvo. Porque creo que esa parte. Fue cuando yo dejé de jugar un poco. Pero bueno. No viene al caso. En conclusión. Vale la pena. Raidear a Kyogre. Y sí. Vale completamente la pena. Es un crack. Tanto en PvP. Como en PvE. Traten de hacer uno por día. Al menos mínimo. Y recuerden que tienen. Dos intercambios especiales. Por día. Para poder. Tradear. Con un amigo suyo. Y así poder sacar. Un Kyogre con suerte. Así poder tener uno. Más fácil de subir. Básicamente. ¿No? Porque ya sabemos que. Los polvitos estelares. Como que. A veces cuesta conseguirlo. ¿No? Cuesta. Pero bueno. Traten por lo menos. De farmear unos cuantos. Salgar caramelos. Caramelos XL. Lo que sea. Y. Y empezar a subir a Kyogre. Porque no sabemos cuándo va a hablar tampoco. De hecho. La semana que viene. Creo que es. Ya viene también Grondon. Así que la semana que viene. Le vamos a hacer dicho análisis. Al Grondon. Y la otra semana. Le vamos a hacer el dicho análisis. Al Mewtwo. De momento. Tenemos a Kyogre. Y si quieren hacer. Rise desde algún gimnasio. Que estén. Tienen cerca de ustedes. Pueden usar la aplicación Poki Genie. Que eso. Los va a ayudar. A hacer. La raid. Básicamente. ¿No? Acá arribita. Seguramente les está apareciendo un video. Para que vayan. A chequearlo. Yo soy Eiji. No los entretengo con más. Y ya saben. Un like. Se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Suscríbanse. A este canal. Y activar la campanita. Para no perderse. Ninguno de mis videos. Y nos estamos viendo. En la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.